El debate presidencial organizado por la Universidad de El Salvador centró sus ejes de discusión en cuatro temas importantes, economía, educación, derechos humanos y seguridad pública. Al evento asistieron los candidatos Carlos Calleja de la Alianza por un Nuevo País, Hugo Martínez del FMLN y José Alvarado del partido Vamos. El candidato de Ghana, Naid Bukele, declinó su asistencia el pasado 12 de diciembre alegando fraude en el debate. Los candidatos contaron con un minuto y medio para responder la ronda de preguntas y dos minutos para ampliar las propuestas de su campaña. En el tema de educación los candidatos estuvieron de acuerdo en que el país necesita mejores oportunidades para los jóvenes. El incremento paulatino del presupuesto general del Estado para la educación, no solo para la educación inicial que ha estado desatendida y que apenas comenzamos en 2009 a trabajar en ella, sino para todos los niveles de la educación, incluyendo por supuesto a la Universidad de El Salvador. Tenemos que ir aumentando entre .5 y un punto porcentual cada año hasta lograr al menos un 6% del presupuesto de educación. Nuestros jóvenes nos piden becas, nos piden becas para bachillerato, también para la universidad o para carreras técnicas. Y tenemos un fondo ya definido que es bien importante para ese proyecto. También tenemos un gran vacío en cuanto a cobertura, creo que lo mencionaste, de primera infancia. Tenemos un proyecto que se llama Infancia Mil, que busca realmente levantar la cobertura en esos primer mil días de vida de nuestros jóvenes, que son días sumamente cruciales para el desarrollo de ellos. Sé que las necesidades en la educación son fuertes, es un tema grande. Cuando andamos en los territorios nos damos cuenta de las grandes necesidades que hay, la deserción escolar, las deficiencias que se tienen. Este es un informe de la prensagrafica.com. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.